Hola hola mi gente linda, mis loquis queridos, felices fiestas, les envío un abrazo enorme con la mejor energía y buena vibra. Sin duda alguna el estreno de la película The Wonder Woman 1984 era de las más esperadas este año tras el gran éxito y acogida de su primera parte en 2017, que fue brutal. Y nos tenía con mucha ansiedad sumándole a los cambios de fecha que tuvo por la pandemia, estaba inicialmente programada para el 5 de junio, después que agosto, octubre y finalmente llegó en diciembre y Warner se aprovechaba de eso para emocionarnos más con sus campañas publicitarias. Vimos pósteres detrás de cámaras, imágenes y muchos, muchos avances entre trailers y TV spots. Y ha llegado por fin en una hermosa fecha para llenarnos de fortaleza y hermosos mensajes. Yo tenía mis expectativas a full y por lo mismo y tanto debo confesarles que quedé con los sentimientos encontrados y la verdad no tan satisfecha. Así que les daré mi opinión con lo bueno, lo malo y hasta lo charro. Pero no se enojen, yo sé que más de uno de ustedes la amó, pero lo interesante de este espacio es poder llegar a conocer sus puntos de vista y que charlemos frente a este tema. Así que con confianza comenten aquí abajo. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Y bueno, si andan por aquí es porque quizás, al igual que yo, estaban esperando esta película con muchas ganas. Pero de entrada ya puedo decirles que no hay punto de comparación alguna con su anterior versión, que es mil veces mejor. Y más cuando la vi antes para llevar el hilo de la historia. Así que sentí como un choque, puesto que me encontré con mucha fantasía y escenas tirando a lo ficticio y no con ciencia ficción, que es por lo menos lo que yo esperaba. La película no es perfecta, le faltó generarnos más impacto, emociones. Pero dentro de sus imperfecciones, pues no voy a negar que tiene un propósito con sus mensajes, como con el cambio que genera emocionalmente en la Mujer Maravilla. Wonder Woman 1984 comienza con gran fuerza, con una de las mejores escenas. Vemos a la Diana cuando era niña en un entrenamiento en medio de un campeonato y me encantó la interpretación de la actriz Lily Aspel. Con fuerza, agilidad, confianza y valentía por cumplir una meta. Dejándonos enseñanzas en medio de sus lecciones, siendo un recordatorio del por qué debemos ser mejores personas, escuchando, prestando más atención y comprendiendo lo que nos están diciendo sin mentiras y sin trampas. Porque no hay nada más justo que la verdad. Pero luego continúa una escena en un centro comercial que daña ese clima sin la emoción que nos temían y ¡pum! para el piso. ¡plop! No hay nada creíble a actuaciones sobreactuadas, forzadas, con un humor que no meritaba. Así que ese hype que nos había dejado la primera película, pues en segundos se pierden. Y de ahí en adelante es como una montaña rusa de emociones, con situaciones que tienen mucho piche. O sea, no hay nada nuevo. Esta mujer maravilla es bastante diferente a la última vez que la vimos, que era como un pez fuera del agua y aprende sobre las complejidades de la vida humana. En Wonder Woman 84, Tayana Prince es más sabia, más madura, cautelosa y más cercana a lo que vivimos, mucho más humana. Perdió a todos sus amigos a lo largo de los años, pero sigue haciendo lo correcto. Hubo una exageración, fue como con el uso del lazo y que lograra volar gracias al amor. Para nada convincente. Así que la emoción no fue tan intensa y ni qué decir del cambio del traje en segundos, como por Arte de Magia Sonny Linda Carter cuando tenía que hacer varios giros para lograrlo. La historia gira en torno a un objeto que cumple los deseos con solo tocarlo. Pero para quienes lo usen tendrán que pagar las consecuencias a un costo muy alto a cambio de lo que más quieren. Claro que nunca nos explicaron con exactitud cómo es que funciona porque hay escenas sin sentido como la llegada de Steve Trevor en otro cuerpo. Y por qué con algunos deseos los cumple en segundos y con otros se tarda un poco más. Un gran acierto si es que gracias a él nos permiten ver de nuevo a Steve luego de su triste partida y que a raíz de eso hay un desarrollo con el personaje de Diana Prince. Y que esta versión es quien le da ese gran giro a la historia tanto en el comienzo como en el final llevando a la Mujer Maravilla a una batalla interna por lo que significa su regreso. Los villanos son el maligno Maxwell Lord y Cheetah siendo la opositora de Wonder Woman. Y si hablamos de estos dos personajes pues qué buen cast. Con sus interpretaciones pero debieron sacar un poco más el jugo. Empecemos con Max Lord con Pedro Pascal que vaya vaya este hombre sigue sorprendiéndonos con su talento y en esta película su transformación a medida que va tomando más poder. Pero me le ha gustado verlo más malvado, más maquiavélico como nos encantan realmente los villanos. Le faltó más peso en la historia. Y en cuanto a Barbara Minerva por Christine Wick es un personaje más de lo normal. La típica nerd con gafas, insegura, opacada por su torpeza, lo que conlleva a que tenga que vivir con el bullying. Cae en lo ridículo, pero en cuanto al gran cambio en su personalidad e interpretación para llegar a convertirse en Cheetah sí es bastante interesante y acertado. Un personaje que tiene fuerza e imponencia y por lo mismo y tanto debió ser explotado aún más. Suspecto que era lo que más me temía por el CGI y que no fuera llegarse a ver como Cats. Me gustó bastante. Lo que me dejó con un sin sabores. ¿Cómo es que logra llegar a convertirse en este animal? Mira, ha sido chévere ver esa transición y cómo lo logró. Disfruté mucho ver la batalla contra Wonder Woman, pero otra escena sin sentido es la armadura dorada. No hubo una razón sólida para habersela puesto, por el contrario resultó ser una mala decisión al usarla. Hace referencia a los cómics, sí, siendo la armadura como símbolo de guerra, pero aquí pasó, fue desapercibida. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, que estábamos así súper emocionados a que llegara por fin el gran día, que se veía súper lejano y después nos encontramos con esto y como que tanta espera para esto. Pero DC siempre haciéndonos eso, ¿no? Como que nos emocioné con la siguiente película para el piso. Y con la tercera parte pues que ya está confirmada estos días, Patty Jenkins dijo que sí, que si hay tercera parte y que adicional va a sacar un spin-off de Amazon ya por parte. Lo que sucede con las Amazonas que me pareció genial, va a ser muy interesante conocer como qué hay detrás de esta historia. Bueno, creo que hay mucho de qué hablar, mucho de qué debatir, porque bueno, si uno se pone a ver como escena por escena o parte por parte, uno resulta hablando de un montón de cosas. Pero bueno, este era mi punto de vista, no sé qué les haya parecido a ustedes, comenten, compartamos opiniones. Les mando un abrazo súper súper fuerte, los quiero, los adoro. Chao, chao. Chao.